Lo primero para poder instalar la alarma es resetearla Se enciende y se deja apretado el botón SET 10 segundos Ahí está reseteado Para configurar la alarma Se debe apretar el botón SET 1 segundo Se apretar el botón de pánico silencioso Una vez que te itila apretar desarmar Y después apretas de nuevo el botón SET para cerrar Ahí quedó programada la alarma Como lo puedes comprobar Por ejemplo apretando el botón de pánico de la sirena Dema desarmado